Esto es fácil, es mores, a saber lo que es, no sabemos lo que es, pero hay que hacerlo Vale, primero la mierda esta, es, y madera, uno, dos, tres, ahhh Esto lo puedes tirar en el juego directo Si, pero bueno, así, este no, chocolate no, madera, toma una madera, toma otra madera, si pones cosas ahí ya no puedo tirar Vale, op, eh, aquí, entrega Entrega Choco, otro choco Choco, entregado Vale, platos Falta aquel Vale, bueno, ya viene Venga, ahora esto, uno, dos, tres, y me falta uno más Más malos Voy Madera La nube Madera no Si, si no, no se hace Toma, a ver Uno, madera, dos, madera Cuidado, eh, tercera madera Y la última Un chocolate Un chocolate Ahora sí No mire cuánto eres, tífale No importa No, no importa nada No Vale Que tenemos dos chocolates Por ejemplo, este va con chocolate, adiós Ese no Treinta y dos Treinta y dos Pero si, mira el plato donde está Adiós Pero, no, no, es igual A ver si llego Impresionante Mira, lo dejó de espalda Así Vale, madera, dos chocos Vamos todavía Vamos, vamos Vamos a Sevilla, va Que podemos Eso que es, el chocolate Este se va Este le falta el chocolate No hay más tiempo No hay más tiempo Joder Estoy emocionante Bueno, igual Sobrepasadísimo Tu no deis chocadera Va Así está de complicado, eh Un poco Ay Chocolate Ah, y se estiran el mismo En vez de ir para atrás Claro Qué tonto Bueno, uno, entregado Dos, entregado Y plátano Ah Espérate Y chocolate, eh Es el siguiente Bueno, ahora plátano No sé cómo No sé cómo, pero he cogido el plátano bien Y... Y no coge el plato Bien Va Vale Aprovecha y tírame la nube esta Vale Vale, plátano Vale, plátano Con la mierda esta, entregada Vale, ese estafa entrega, ¿no? también Sí, lo que no tenía el plato Sí Lo que no tenía el plato Plato ¿Mil ochenta? Sí Sí Vuelta a empezar Dos plátanos Y un chocolate Ah Plátano ¿Qué me falta? Plato Ajá Ahí ya está Y la... la... Entrega Vale, galleta No, porque no está hecho Toma, aquí Muy bien Muy bien Claro que sí Uh, queda un minuto y vamos por 900 ya Eh... chocolate A ti Esa 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 Ah, pues... Un plátano Y platos Toma, aquí Este no lo llevo Ok Toma, aquí Creo que ya Y hay un plátano Toma, y hay un plátano aquí A ver... Ya está Qué gordo Qué me cuentas A comer, ya Bien Creo que sí No sé No sé Pizza, creo ¿No? Sí o qué? Sí, pizza con olivas Maza Voy Queso Creo que... Creo que de dos ya vamos Estás rico Estás rico, claro Como yo... ¿Cómo no estás rico? Igual Que mi madre siempre le... Ah, que le da dinero Siempre le da Bueno, pero mejor Así tienes para comer ¿Necesitas algo, gordo? ¿Necesitas algo, gordo? No... No, ya... Ya lo sé No, ya lo sé No, ya lo sé No, ya lo sé No, ya lo sé Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Espera, vamos Dos... Tres... Queso Y aquí... igual Nada aquí Digo, el calor que es horrible. El Fer que no saca queso, voy a lavar platos aprovecho para sacar. Y nada, trabajo y... y Twitch. ¡Oh, oh, oh! Ah, vale, vale. ¿Pensabas que lo hicieras temático? Sí. No. Se fue. Seguro que está por ahí. ¿Cómo puedes haberse ido? ¡Hostia, Fer! A ver qué le vas a contar. Espera. No. ¡Ay! Pero a mí no. Toma para ti. A ver qué nos vas a contar. ¿Qué has hecho? Lo que puede comentar sin estar viendo. O a lo mejor está viendo y Chuch no lo entiende. ¿No entiende? No. Una mala conexión o algo. No comprende. Mira, Alex. Ayer jugué a Fall Guys con Hugo y Julia. Peso. Por primera vez. Soy mala, pero mala. He visto peor que Krampus. ¿Tan mala era esta? Sí, sí. Sí, sí. Muy mala. Joder. Muy, muy mala. Pero peor no creo, ¿eh? Mira. Krampus. ¿Para que él te lo diga? ¡Ya! Krampus. Tiene que haber sido muy mala. Krampus. Sí, sí. Sí, sí. Krampus. Krampus. Voy a sacarte masa. ¡Robert! Hay que mirar esta. ¿Hay que mirarla? Sí. Hay una masa ahí tirada. Sí, porque se quedó donde no debía. Hay cinco películas de Robert. ¿Qué dices? No es como el Velocipastor, ¿no? No es ese estilo. Bueno. ¿Qué es así? ¡Ay, ya tenía una! ¡Queso! Olvídate. Da igual. Tú sacas esta. Yo sigo haciéndole tonto. ¡Ah! Se quedó atascado en las tablas, tío. Da igual. Era... Muy mal. A la primera. Debería. A lo mejor son zombie nazis. No. O son zombies o son nazis. No. Las dos cosas. Las dos cosas no se puede. Poder se puede. No. Ahí está. Ahí está. Ahí hay una. Me falta más esto. No, no te falta. Esto cambia, eh. Cuidado. ¿Por qué te da esto? Sí. Me voy a caer el agua aquí y ya lo verás. ¿Esto qué se hace? Pancakes. Para mí. Pancakes. 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 No pasa nada terrible. No, que no pasa nada de hacerte spoiler porque la película es terrible. Ah, bueno. Necesito. Necesito. Choco. Exacto. Pati, pati, pati. Y acordate los platos. Platos. Pancakes. 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 Huevo. Pancakes. Pancakes. Ah, casi. Ya tienes un plato ahí arriba. Vale, ¿qué necesita? Choco. mira mi alga esta Choco yo nunca la he visto si que parece mentira pero nunca he visto yo de mínimo no todavía así no que ha hecho el inglese esto ha hecho esto aquí otro chocolate falta chocolate 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 la que no me apetece mucho ver es la de Thor tiene una pinta de que es el peor que Ragnarok si la última que han hecho no sé algo del trueno yo que sé una pinta de mierda no yo creo que tampoco la verdad no lo hemos podido terminar aún ya no hemos comido un spoiler doctor doctor strange o stranger things yo vi strange y stranger things si la dos ya la hemos visto hace ay estúpido hace poco que la hemos visto de hecho bueno no está mal terminar hemos visto un capítulo de la segunda parte su aquí me hay que dar vueltas su huevo ¿dónde va el huevo aquí? plata una pena porque la queremos ver pero no hemos sacado tiempo la verdad huevo la que yo terminé ayer es los 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 por fin la terminé no hay platos ah de aquí no se ven hay uno más arriba vale ya espérate no las copes mirala ya por favor hay cosas que te quiero contar ¿la vas tú? eh sí vale lata coge huevo otro huevo eh aquí no igual para todos iguales hasta la pelea contra capitán américa y superman ¿cuál? 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 me he perdido algo la pelea contra capitán américa y superman ¿cuál? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? el que es la parodia de aquaman hace cada cosa Madre mía, lo tienes que mirar Pero el primer capítulo sí que lo has visto, ¿no? ¿Con el que se hace chiquitito? Un poco cabrón, Butcher La verdad Madre mía, has visto la parte cuando explota el otro Qué asco, tío Yo creo que la gente que hace esta peli se droga o algo Bueno, la serie es Madre mía La mierda es la tica primero Ya, pero me refiero a cuando está el pequeño dentro De algo muy específico Y se hace grande y explota el otro Sabes a qué me refiero, ¿no? Qué asco, tío Hay que centrarse un poco más Salchicha, huevo, lata Ah, mira, de cumpleaños Bueno, ríete, pero en dos días es el del ser Con la tontería Pasa el tiempo Es que había cinco mirando Ah, pues mira Vale, salchicha Huevo Lata Ya ves Hace un mundo ¿Por qué cojo? Demasiada gente se refiere Falta el huevo aquí Este es el siguiente ¿Qué te parece? Muy bien ¿Qué te parece? No No me empujes más No me empujes más Ahora lo voy a hacer a posar No Quita Falta de Ven a por bacon Sí, toma, corta Toma, salchicha Oh, no lo metí Horrible Un huevo Espera, que robó salchicha Huevo Una, dos, tres El tercero es huevo y lata Este ya está Huevo Vale Este me lo llevo Bueno Y este Me lo llevo también Voy a necesitar Bacon Para robar Uy, uy, uy ¿A dónde fue? Vale Vale Uno es huevo El siguiente es huevo Bacon Lata Y huevo Y el otro Falta un bacon más Y una salchicha más Vale Vale, están los tres primeros puestos Exacto Adiós Este se va Adiós ¿Mil cuánto? ¿Mil cien y algo? Puede ser Lata Salchicha Salchicha El primero está Bacon Necesito Lo tengo en la mano Para el medio Ahí Vale Y el siguiente ya está también ¿No? Dejar esto Aquí Tanto Voy Ya Vale ¿Dónde vas? Venga Dos platos Y a por cur No, Karim Coge un plato Hubiese dado tiempo ¿Eh? No 5 segundos ¿Cómo se hace que el corte y todo? Como sean 1180 No muero 1175 En el lago Crystal Lake Ah, este era chungo ¿Eh? Vale, primero Eso Esto Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Madera Madera Y ahora Preparas galletas Choco ¿Y los platos? Ah, vale Choco Toma Se fue ¿Eh? Para ti Fresa Es plátano Plátano Se va Y uno sin nada Adiós Uno sin nada Y otro de fresa Adiós Chao, otra vez Uno Dos Tres Cuatro Nos falta un plato más Presa Presa Plátano Presa Vale, este se va Plátano No Va Ay, mierda Da igual Y Choco Vale Vale, chao Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ay, la he cagado Va ¿Por? Porque puse primero aquel Vale Corto Presa Y plátano Joder Presa Plátano Otro plátano Sácalo Este es el más ¿Y qué es esto? Otro plátano Plátano Y otro plátano Y chau Espera Al revés Uno Dos Tres Cuatro Vale 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 Leva tú el plato en francés. Falta un... Choco. Está aquí, está aquí. Hay un marshmallow ahí, solo. Con la fresa. ¿Dónde está? Vale. Uno más. Solo uno. Madera. Se olvidó la madera. Quédate del otro lado. Vale, no va a dar tiempo. No. Fácil. Lo que hay que hacer es madera constantemente. Pues ve tú con madera. Vale. Y madera. Lo que hay que hacer es madera. No. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, bueno. Y ahora lata. Latam. Latam. ¿Qué es lo que está haciendo? No. No he visto que lo ibas a cambiar. Para eso hago el completo aquí. Vale. Vale, el bacon lo tienes tú, ¿no? Sí. El siguiente es salchicha. Y lata. No, este no. Bacon. Lata. Falta huevo, ¿no? En el siguiente, sí. El siguiente es todo, ¿qué está hecho? El siguiente va a ser... Esto. Es la dos. Voy. Pate. Sí. Uh, no sé cómo. Vale. Lata la tengo. Huevo tú. Sí. Salchicha yo. Bueno, abajo hay una salchicha también, ¿eh? Con lata. Vas tú. Migo el plato. Dos más necesitamos, ¿eh? Salchicha. Hace el último. El de huevo y bacon. Bueno, es igual. Huevo. Huevo. Bacon. Vale. ¿Hay platos? No. Va, llévate uno. El último patio. Oh, otra vez. Adiós. Hay un bubo aquí. Esta sí. Hay que organizarse. Sí. Venga, va. Sí. Ah, la mochila primero. Arena. Cuatro. Así no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Saca miel. Cogió zanahoria, ¿eh? Sí, porque le estaba cortando. Vale. Uno con miel. Huevos. Vale. Azul. Y otra miel. Horno. No. Espera, voy de los rollo yo. Este es con miel. No, pero voy de los rollo yo. No, pero voy de los rollo yo. Este es con miel. Vale. Este es... Otra tarta. Vale. Tarta primera se va... No ponga, no ponga, no ponga, no ponga. No, mejor no. No. Vale. Vamos a sacar los primeros cuatro y luego los siguientes cuatro. Oh, Lupi. Este es el último. No, así no puedo, Lupi. No. Encima el cable, ¿no? Gordo. Vale, ahora. Ahí está. Yo lavo. Tú coge harina. ¿Lava dos? Uno, dos, tres, cuatro. Huevo. Uno. Ahí. Dos. Una miel. Que no me deja tirarlo. ¿Ves? Vale, el de la miel ya está. Toma, te paso otro huevo. Ay, Lupi. Vale. Vale. Este es panque... Un sin nada. Dos son sin nada. Dos son sin nada. Dos. La he cagado. ¿Por qué? Porque es con zanahoria. Vale, no pasa nada. Dos sin nada los tengo. Plato. No, ¿cómo que es dos? Si son tres sin nada. Sí, pero los dos primeros ya los tengo. Vale. 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 Huevo. Que es el otro sin nada. Al de abajo le falta arena. Ya. Mierda. No, no pongas Ese va con azul Y otro con azul Uno Azul Y otra tarta con todo Estás gordo, lo sabes Vale, Pancake ya sale Vale Zanahoria adentro Vale Pancake Vale Vale Y otra vez Huevo Una harina más Vale Vale Saca Tres mieles Tres mieles, ¿no? Miel, ve Una, dos Tres Dos Una zanahoria Primera tarta la tengo Veinte segundos Ni de coña Sin matar es tartas, tío Joder Ni de coña Quédate algo Lo que sea Uno hay que poner Olvídate, mete el último Ve tú, ve tú Tres Tres Uno Así sí, Lupe Pizza Esto suelen ser fáciles Bueno Esto es divertido Fácil Igual divertido Sí, Karin Lo que te diga Sí 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 Uff Queso Aquí tengo uno Otro Te lo vamos a cortar Más lejos Sí, por favor Pa' ti Pa' mí Queso Tomate Pollo No, no, no Pasa Mása Vale Si puedes Aceitona Tachese ya No Aquí No Voy a la bárbara Pizza Quemada Y no cogió nada Y Ay, los pelos, Luffy Te crees de pollo Polo Polo Pollo tienes Polo Sí, Marco Polo Sí, pollo Pollo tengo Lo que no tengo es oliva No la he cogido Oliva Y los sucios, ¿dónde están? Vale Están en una esquina que se ven como el puro Qué gordo, tío Masa Ay, este tío no sabe meter la pizza en el horno, tío Con lo fácil que es Abres el horno, metes la pizza Mira 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 Entraigo yo, ¿eh? Vale Queso, queso, aquí O queso Queso No Pollo Que no te veo Ahí arriba del todo Ahora 50 pollos te viene Seguro Oliva Oleus Oleus Podríamos ir Podríamos ir al Oleus La verdad es que sí Toma No, voy a lavar Toma Vale Que salchicha No la cogió Ahí Mira, mira Es que aquí este Oliva O mete una sin nada Si no Métela sin nada No me vienen olivas Entrega este y ya está Y las olivas Que no están Ahí está Ahora Tres Para elegir tienes Te da 100 euros una pizza, ¿eh? Sí Ahora bastante, ¿eh? Mira, hemos hecho clavao Un a dos De a dos es la cuestión Sí, mochila ¿Plato no? Vale Y de este lado mejor Uno Uno Dos Vale Madera Y va a coger plato, tío Fresa Que es fresa y plátano El siguiente es fresa Vale El siguiente es choco Ven aquí Dos Uno Dos Dos Voy a lavar No No, no, no ¿Por? Corta lo que sea Tengo choco y tengo plátano Vale Y fresa Galleta, toma Ahora lavo yo y tú coges la mierda esa La mierda esa, vale Jope Jope Plátano lo tengo Adiós Fresa El primero Es fresa El siguiente es esto Y el segundo Es Fresa Adiós Vuelta Vuelta Uno Dos Metes una ahí, eh Jajajaja Jajajaja Jajaja Allí es que sí Hoy no es uno de estos días, vale Jope Jope Los platos están aquí, coño. Plátano. Plátano. Choco. Fresa. Vale, vuelve por aquí. Uno. Dos. Uno. Lo acertaré esta vez. ¡Bien! Sí, ¿ves? Cuando quiero. O sea, nunca. Choco. Laté. Entregado. Vale, todo cortado tengo. Tenemos marshmallow. O nube, mejor dicho. Con galleta y lo que sea. Una. No, el tenedor no. Una. Dos. ¡Horrible! ¡Horrible! Y me falta un tronco. ¡Ay, perdón! Me falta un tronco. No me di cuenta. Sin nada. Sin nada. Vale. Sí. Y el siguiente es plátano. ¡Lavo! Ven aquí. Igual ya está. Uno. Lo meto arriba. Toma, galleta. Pa' ti. ¿Pero por qué arriba? Porque el fuego era más alto. Ah, sí. ¿Entró o no? No sé. Igual hemos llegado, ¿no? Sí, ya lo hemos pasado, Karen. ¡Correcto! Ven a la primera. Muy bien. Este... Bueno, es que... Luego. Este es el que bajaron los puntos. Sí, vamos. Vamos. Este es el que vale. Me he perdido ya. Dame cosas. Toma, corta. Bacon. Huevo. Cógelo. Esto es para mí. También más cosas. Y lata. Y tronco. Tronco, sí. Esto va aquí. Ahí. Aquí falta una salchicha. Toma, ponla ahí de tu lado. Todo, todo, todo esto. Por culo. Ahí está. A por culo, vale. Paso el tronco, sí. A por culo. Toma. Y ahora... Más troncos igual. El segundo en huevo... Bacon no me interesa. No. Plata. Salchicha. Tienes un plato, ¿no? Tronco. Ah. Sí. Toma. Dos troncos. Ahí va. Va. Toma, este ponlo ahí. Toda la cara. En tu lado. Vale. Me he perdido. Sí. Falta una salchicha ahí. Dame salchicha. Más salchicha. ¿Por qué me das un huevo? No sé. Adiós. Se va. Llévate la salchicha cortada, lo que sea. Vale. Este... Vale. Aquí. Toma, partí. Necesito... Nada. Bueno. Plato necesito. ¿Plato qué? ¿Dónde se lava? Ahí, tú. Mira, aquí. Toma. Ahora. Primero lo tienes. Segundo. El segundo tengo bacon, me falta huevo, que tienes tú. Toma. Y salchicha. Y tronco, aquí. El siguiente es esto. Esto y huevo. Y huevo, huevo. ¿Quién lava a tú, no? Yo, pero tienes que entregarlo. Pero vamos a dar la vuelta mejor. Tronco. Y huevo, ¿no? Siguiente, huevo y bacon. Se salvó. No sé cómo, pero se salvó. No, adiós, corre. El plato, va. Da igual. Para ti. No, no hay platos. ¿Está hecho esto? ¿Dónde está? Ahí, platos. Ahí, entregado. Vale. Troncos. Troncos. Toma. Dame cosas para cortar. Bacon. Bacon. Salchicha. Salchicha. Tronco. Y el huevo lo tienes tú. Ah, no, no. Está compartido. Huevo, huevo. Eh, hola. Vale, este. Huevo, vale. Te va. Jejeje. Eh, sabor. Lata. Falta aquí. Tronco. Tronco. Dame el plato si quieres. ¿Por qué este sale primero? No, lo sé por la madera, seguro. Vale, metete salchicha, lo que sea. Salchicha, huevo. Lata. Huevo. Salchicha. Y dos troncos. Ay, tronco. Toda la cara. Ah, tronco. Dale el tronco. Corre, 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 corre. ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo, cabrón! Ah, este es el último, ¿no? Maldito anciano, tío. ¿Qué te falta? Tronco, dos troncos. Dame, dame madera. ¿Dónde estás? Aquí. Y bacon. Te tengo que dar platos. Toma. Sí. Aquí. Este va un bacon, ¿eh? No se va. Toma, este entrégalo. Vale. Ay, cógelo. Y este también hay que entregar. Vale. Y el siguiente es esto. Sí. Esto. Y esto. Y más tronco. Toma. Y ahora, bacon, salchicha, salchicha. Platón saladar. Salchicha. Espera. ¿Qué te falta el siguiente? Sí. Estamos en una barca sacando huevo y bacon. Y ya hemos trabajado hoy, ¿vale? Ya está bien. Hemos cumplido. Toma. ¿Platos tienes? Platos tengo. Lo que no tengo ya, toma. ¿Cuánto era este? No lo espero decir. ¿Qué? Perdimos el bonus por alguna razón, ¿eh? Bueno, no lo sé, ¿por qué? Toma, salchicha, lata. ¡Oh, no! Sí. Es que tú. Sí. Para repetir. No. ¿Qué te parece? Vamos. 920. Ah, hostia, es el que hicimos ayer. ¿Cuál? El de los portales mágicos. Los sonidos mágicos, ¿cómo era esto? Eh, yo qué sé. Así. Ah. Si te lo pides del otro lado, cariño. Vale. ¿Pero qué me estás dando? ¿Harina? Una zanahoria más. Zanahoria. Adiós. Más rápido. Y me voy contigo. Ah, pero hay que cortarla. Hay que, claro. Ay, no, ¿dónde he ido? ¿Me falta una harina? Sí. No creo. Sí. ¿Le falta una? Dame. Ay, ay, ay. No sé por qué me doy. No sé por qué me doy. El siguiente es gamba. Arena. Carne. Arena. Arena, de hecho. Y... Espera. Uno. Dos. Este... Primero. Zanahoria está adentro. No, no. Para el otro lado, tío. Así. Toma. Falta un bol. Sí, falta un bol. Oh. Toma. Voy a lavar. Eh, ¿lavas tú? Lávala. Vale. Ahí llevo este. Vale. Y vuelvo. Más gamba. Ay, menos mal. Entrego yo. Eh, falta uno, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Solo dos? Sí. Porque me faltaba un bol. Ay, menos mal. Zanahoria. Espera. Gamba. Me falta carne. ¿Qué quiere? Mira, aquí no. Y... Arena. Arena. Creo que tiene otra zanahoria. Sí. Sí. O sea, que devuelvo el bol mejor, para que no se queden ahí. Vale. Yo voy a poner los platos, entonces. Vale. ¿Dónde estoy? Aquí, aquí. Ah, bueno. Bueno. Es muy bueno. Y carne. Ah, gamba la quiero. Pero primero... Ah, 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 ah. Ya va. ¿Qué ha pasado? No sé, el mío se bugueó. Te quedo ahí. Gamba, gamba. Faltad. Dos gambas. Ya está, porque la zanahoria ya está. Sí, ya la tengo. Sí. Claro. La zanahoria ya la tenía. Claro que sí. Ja, 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 ja. Uno. Dos. Ahí lo viste, ya está. Vale, llévate. Paso de este nivel, señores. Pues no sé cuánto era tan poco. Vamos. Gamba. Entregado. Vuelve. Dime que hemos llegado, tío. Que aquí inventó este nivel, tío. Qué asco de nivel, tío. ¿Cuál es este? Ah, vale. ¿Eh? El del botón. Hay que estar en diagonal aquí. ¿Cómo es esto? Mira, zanahoria. Pescado. Arena. Arena. Vamos a sacar carne. Tres harinas. Saca tres harinas. ¿Tres? Sí, tres. Ya está. Venga. Es que faltaba cortar un pescado, pero... Ahí, damos dos harinas. Bueno, sí va. Dale el botón. Vale, le doy. Pescado. Zanahoria. La carne la tienes del otro lado, ¿no? Botón. 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 Carne. Carne. Botón. Botón. Ahora, este se fue, este se fue, y ahora más carne y más harina. Tengo hoy que cortar. Ah. Pescado. Es tan molesta. No, la carne. Botón. Vale. Carne. Vale. Así es ahí. Ponlo. Vale. Pescado dentro, uno. Esto se va de aquí. Y ese sobra. Se va a quedar aquí. Vale, allá va. Y otro pescado. Y otra zanahoria. Dale si quieres. Si me quedo yo aquí. Plato. Ah, otra zanahoria no hay. No, creo que la tengo aquí. La verdad. Vale. Toma aquí. Ya está. Plato aquí y toma plato aquí. Ay, no. Horrible. Pues sí, la verdad. El pescado. Pescado, carne la tenemos. Botón. Plato. La carne la tienes ahí para cortarla. Sí. Habrá que coger, pero no, aún no. Haber pescado primero. Ahora. Carne. Dos arenas. Saldahoria. Ya está, dos. Arena. Ya. Vamos. Platos. También. Toma. Uno aquí. Uno aquí. Vale, botón. Carne. Harina. Pescado. Y zanahoria. Vale. ¡No! Queda abajo, queda abajo. Y déjalo ahí. Y dale al botón. Ahora. Este es el segundo. Esto. Vale. Una carne, un pescado. Oh, mira dónde se quedó el pescado. Espera, espera, espera. No la tenías esta, eh. ¿Cómo lo has hecho? Carne. Ah, carne. Sube, botón. Vale, plato. No sé si va a ser primero. Este es el segundo. ¿Y por qué la zanahoria prionera? No lo sé. Siguiente. Uno. ¿No? No. Ahora. Pescado. ¿Quieres meter un pescado solo? Sí. Vale, pescado. Plato. No sé cuánto era, pero... ¿Sí o qué? Está bien. Toma, da acá para ti. ¡Bien! No, no somos malos. Ah, qué malos, tío. Toma. Siempre harina. Uno. Toma. Toma. Lo que no tengo es ahora. Me sigue faltando una. Toma zanahoria. No la coge. No la coge de ahí. Toma, toma de aquí. Otra vez. Venga. Uy, no la puso de ahí. Zanahoria. Toma, carne hecha. Y este también. Ahora. Zanahoria. Dos. El primero está... Arena. Aunque sea una. gamba y carne. Pa' ti. ¿Podemos ser colegas? Sí. Podemos ser colegas. Pa' ti. Pero eres hombre o mujer? Toma. Pa' ti, pa' ti. Otro pa' ti. No lo cogió. Y no tengo plato. Toma. 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 Pero, 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 pero. Ya. Vale, ahora. Tú. Gamba. Harina. Se va la gamba. Se va la gamba. No. La hemos salvado. Zanahoria. Tengo gamba. Esa otra zanahoria. Vale. ¿Eres hombre o mujer? Lo sabía, tío. Ay. Qué predecible. Toma. Toma, Paty. Y carne a destajo. ¿Por qué tengo otra zanahoria? No sé. Me falta una. La zanahoria no va, eh. No. Pero me da igual. Toma. Gamba. Gamba. Espera que no tengo plato. Ya. Zanahoria. Este para después. Harina. Harina. Salahoria. Harina. Toma. Ahí. Se va una gamba. No, 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 se va. Pero esto, sí. Calle, sí. Vale. Y toma, Paty. ¡Pato! Plato. ¡Cállese! No, ¿por qué le dices que se cae? Es el peor, hermano. Lo sabe. Tienes carne. Tienes carne. Está puesta. Toma. ¡Horrible! ¡Vuelve! ¡Gamba! ¿Quieres? Vale. Toma. Pati, gamba. ¡Gamba! Mete el de Sanorio que lo tengo hecho. Vale. ¡No! ¡Ah, la mierda con eso! Este de Sanorio es el último. No, dame la gamba, da la gamba. Este es el último. No, no, no ha puesto el pedo. ¡Toma, señoría, dame, dame, dame! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya está! ¿Sí o qué? Somos muy malos, ha dicho, ¿vale? ¿Pero lo hemos superado o no? Creo que es un Redmi 200. Alami, eres happy.